¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que previenen las vacunas? ¿Saben si hay casos de sarampión en la Argentina? ¿Usted piensa que saben o no? Yo creo que en la Argentina la gente está al tanto de todo eso. Bueno, vamos a la calle y les preguntamos estas cositas. Calle, por favor. ¿Vacunas a tus hijos con todas las vacunas del Plan Nacional? Sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Estoy pendiente de eso diariamente. Sí, lo vacuné a mi hijo. Mi hijo ya es grande, ya tiene 19, pero sí, tiene todas las vacunas. ¿Vas por los consejos del pediatra? ¿Vas por los consejos de lo que vas escuchando? Claro, siempre creo que hay que guiarse por un profesional para saber qué vacunas hay que ponerle a los niños. Sí, el pediatra me hace las órdenes y a mí me parece que está bien. Está el sarampión, la rubiola, entre muchas otras que pueden causar enfermedades como la hepatitis, también es importante recortar. El sarampión, la varicela. Penicela, peniquitis, sarampión. ¿Sabés que hay casos de sarampión en la Argentina? Sí hay casos, por eso hay que prevenirlo. Y tengo entendido que algunos sí, que algunos sí. Sí, he visto en la tele y me he informado que actualmente hay muchos casos en Argentina de sarampión. No, la verdad es que no sabía que había casos de sarampión. Bueno, está mezclada la cosa, ¿no? Hay gente que sabe. Pero bastante informada la gente. Pero bastante informada, sí. ¿Sabe, Doc, que igual hay que vacunar? Yo, lo vas a hacer vos, pero yo también desde mi lugar digo, no te duermas, hay que vacunar a los chicos, después es tarde. Sé que hay muchos lugares donde la gente no le da bola a las vacunas y eso es no cuidar y no ser responsable con nuestros hijos. Así que a ponerse las filas y a vacunar. Yo considero que no vacunar es una forma de maltrato infantil. Bien. Bueno, por eso digo, hay que vacunar a los chicos. Exactamente. ¿Cómo es el plan? ¿Es completo nuestro plan nacional de vacunación? El plan nacional de vacunación de la Argentina es uno de los planes más completos del mundo. Hay pocos países que tengan tantas vacunas obligatorias y gratuitas. Cada una de las vacunas que están incluidas en el plan nacional, las sociedades científicas, tanto la Sociedad Argentina de Pediatría como las sociedades de Infectología, han estudiado la incidencia de esa enfermedad en la Argentina y cuál es el costo de tener esas enfermedades. Y vacunan porque es mucho más costo efectivo dar la vacuna que tener que tratar la enfermedad. Es menos plata la que se pierde en la vacuna que tener que tratar la gente, los chicos en hospitales. Hay países, por ejemplo, Inglaterra, que tienen una medicina social muy importante en Inglaterra. Todo el mundo está cubierto de manera gratuita, toda la medicina. Pero tiene la mitad de vacunas que nuestro plan. Porque para ellos es más efectivo, es más barato tratar a un enfermo que dar las vacunas. Y esas vacunas que no están en el plan no se consiguen. Todas las vacunas en la Argentina son obligatorias, gratuitas y existen. No hay faltas de vacunas. Está bien. Entonces no es justificación de decir no hay vacunas. ¿Y por qué la gente entonces en la Argentina en algunos lugares no está vacunando a los chicos? ¿Qué falta? ¿Publicidad? ¿Falta campaña? ¿Falta explicarle que la gente sepa? ¿Qué falta? Existen dos causas por las cuales la gente no vacuna a sus hijos. La primera es por falta de acceso a la salud. Si bien en la Argentina el plan nacional es obligatorio y gratuito y en todos los hospitales de la Argentina están todas las vacunas, hay gente que a medida que fue cayendo y entramos en una crisis socioeconómica, la gente no tiene acceso a la salud, no puede dejar de trabajar un día porque tiene que llevar la comida a la mesa. Entonces esa gente que está por debajo del nivel de pobreza no tiene acceso al hospital aunque esté la vacuna. Entonces en Argentina la mayoría de los chicos no vacunados es porque no tienen acceso a la salud. Es decir, es un problema de los países en vías de desarrollo o de la pobreza. En otros países no vacunan porque hay movimientos antivacunas. Claro, esta era la pregunta. ¿Por qué no vacunan a los chicos independientemente del problema que podemos tener? Los movimientos antivacunas no tienen absolutamente ningún argumento científico. Todos los argumentos de los movimientos antivacunas pasan por teorías conspiranoicas. Los movimientos antivacunas coinciden en varias cosas. En primer lugar piensan que la tierra es plana y que la teoría de la tierra redonda es una teoría de los medios para lavarle el cerebro a la gente. También piensan, por ejemplo, que los gobiernos de los países principales están haciendo control de la mente de la gente. Y viste cuando un avión pasa y deja una estela de vapor de agua. Eso es un fenómeno químico que ocurre por diferenciar a temperaturas. Ellos piensan, llaman ellos chemtrails, caminos de químicos. Y ellos piensan que los aviones tiran químicos para hacer control de natalidad sobre la población y control de la mente. Bueno, eso piensan los movimientos antivacunas. Entonces te das cuenta que desde la ignorancia no hay un argumento científico en contra de las vacunas. Entonces en el primer mundo y en la gente de clases económicas media alta, lo que sucede es que no vacunan por teorías conspiranoicas que se llaman. Bien. Y entonces, ¿qué ibas a hacer lo del meme hoy? Había un meme. No sé si está en producción una imagen que tenemos. ¿Qué le pasa a este chico? Este es el primer meme televisivo. Este es un niño de un país en vías de desarrollo, de una familia pobre, que se acaba de enterar que los hijos de los ricos no están vacunados. Claro, pobrecito, el chico que no tiene acceso a la salud, esta cara pone cuando se entera que los que sí tienen acceso a la salud no vacunan a sus hijos. Una locura. Una locura, sí. Entonces, en este momento, en el mundo, hay muchas epidemias. ¿Están en aumento las enfermedades? Están en aumento las enfermedades prevenibles por vacunas que hace ya más de 40 años que estaban casi erradicadas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una epidemia muy importante de hepatitis A. En el año 2018, desde enero a diciembre del 2018, hubo más de 4.000 casos de hepatitis A. Y uno de los argumentos de los movimientos antivacunas es que las vacunas previenen, que no previenen enfermedades. Y las enfermedades son enfermedades leves que no tienen complicaciones. Bueno, estos 4.000 casos de hepatitis A, hubo 2.000 internados y 400 muertos. 400 personas fallecieron por no tener la vacuna de hepatitis A. De los 400 casos de hepatitis A, el 90% no estaba vacunado. Y del 10% restante, el 5% no tenía las dos dosis de vacunas necesarias. Es decir, el 95% estaba vacunado inadecuadamente. Y solo un 5% de esos 4.000 casos estaban vacunados. Doc, no sé si lo sabés de memoria, por ahí te pongo en un... Si no, lo hacemos la próxima. Decime, decime. ¿Cuáles serían las vacunas que hay que darle a los chicos entonces como para empezar a cumplir con el calendario de vacunas? Bueno, es bastante completo el plan. Al nacimiento se da la BSG, que previene contra la tuberculosis. A los 2, 4 y 6 meses se da una vacuna que se llama sextuple, que previene contra difteria. Además, vos fijate que el nombre de las enfermedades, a mucha gente le va a sonar... Pero eso es de la antigüedad, existen todavía y existen porque hay gente no vacunada. Difteria, tétanos, acaba de fallecer en Estados Unidos un niño por tétanos que hacía años que no se registraba. Difteria, tétanos, tos convulsa, meningitis por hemófilus, poliomielitis y hepatitis B. Bien. Esas 6 enfermedades gravísimas prevenidas en una sola vacuna. Esas se dan 3, 2 y 6 meses. Esas son 2, 4 y 6 meses. También a los 2, 4 y 6 se da la vacuna contra el neumococo, que produce meningitis, neumonía y sepsis. Y se da el refuerzo de hepatitis B en todos estos ciclos. Ahora se incorpora una vacuna nueva contra la meningitis meningocóxica, que es una de las más graves que existe. A los 2, 4 y 6 meses. Al año de vida, triple viral. Contra sarampión, rubiola y papelas. Sarampión es una enfermedad muy grave. En la Argentina, le preguntamos a la gente, este año hubo por primera vez, en más de 30 años, casos autóctonos de sarampión, por la gente que no se vacuna. Y el sarampión es una enfermedad que tiene una mortalidad prácticamente del 1%. Si la gente deja de vacunarse, en la Argentina nacen aproximadamente 170.000 niños por año. Si no se vacunaran, habría 170.000 casos de sarampión por año, porque el sarampión tiene una contagiosidad altísima. Y de esos 170.000 casos, habría 17.000 muertes al año, si dejamos de vacunarnos contra el sarampión. Entonces, al año se da sarampión, rubiola y paperas. La rubiola es una enfermedad que no es muy grave. El problema es que si uno se contagia en el embarazo, puede provocar malformaciones congénitas en el bebé. Entonces, por eso es tan importante. Y también se da la primera dosis de hepatitis A. Eso en el primer año de vida. Bueno, y después sigue todo. Y después ahí se van agregando lentamente otras vacunas. Ah, y se puede buscar directamente, ¿no? El calendario está, pones el Internet Plan Nacional de Vacunación y te sale el calendario completo. ¿Siguen habiendo camioncitos que vacunan? Digo, como centros de salud móviles que van por los lugares. Cuando hay campaña, sí. Cuando hay campaña, sí. Cuando no es época de campaña, es muy difícil organizarlo, porque se puede cortar la cadena de frío de las vacunas. Entonces, cuando no hay campañas, por lo menos a nivel nacional no hay. Quizás en alguna intendencia, en alguna provincia haya. Bueno, Doc, a vacunar entonces. A vacunar a sus niños. A vacunar, no se olviden. Gracias, Doc. Gracias por la invitación. No, gracias. El doctor Martín Gruenberg. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!